Sí, bueno, tuvimos una reunión, una muy linda reunión con la gobernadora. Tuvimos reunidos un poco más de una hora. Estuvimos charlando de algunos temas generales, de algunos temas de la provincia, de la región, de los dos municipios en particular, y de, bueno, algunos temas también políticos, relacionados con la actualidad y con lo que viene. La verdad que fue una reunión muy positiva. En donde nosotros, bueno, fuimos básicamente a decirle algunas cosas que creíamos que había que hacer, que veíamos que era posible mejorar. Y, bueno, la verdad que nos escuchó con mucha atención. Y tuvimos un intercambio, un lindo intercambio. Un lindo intercambio. Pedimos, sí, también estuvimos trabajando, pidiendo para la agilización de una obra que es muy importante para Yacucho y para Rauch, que es la UT, la planta transformadora de energía, que necesitamos que se haga rápido, porque la falta de energía puede ser una limitante en el crecimiento para estos años. En este momento estamos bien, estamos justos, pero necesitamos que la energía eléctrica no sea un condicionante para el crecimiento en lo que viene. Así que hay que hacer una obra que lamentablemente era una obra que ya se había licitado con la mala suerte y que la ganó la empresa Odebrecht Brasilera. Bueno, en estos días ha sido noticia porque en el juicio que se le sigue acaba de declarar que pagó en la Argentina algo así como 150 millones de dólares, de coimas, estuvo metida en el problema que terminó con la destitución de la Presidente Dilma Rousseff y ya estaba comprometida con las coimas al Secretario Jaime. Por lo cual la licitación que iba, digamos, quedó en la nada, se dio de baja y bueno, está prevista volver a licitarla. En los planes originales estaba prevista para fin del 2017, lo que le fuimos a pedir a la Gobernadora que lo acelere. Es una obra que va a llevar casi un año en ejecución. Entonces, bueno, tenemos una respuesta, se va a analizar, pero entendemos que va a ser factible acelerar el inicio de esa obra. ¿Dónde estaría? La idea ya tiene comprado el lugar, que es en la continuación de la Avenida Míguens, y la primer calle, la calle de atrás, sería del Club Independiente. Claro, cerca de la planta que tienen ellos. Claro, una chacra más atrás de la planta que tienen ellos. Bien, otros temas puntuales que se hayan tratado, seguramente compartiendo casi la misma actualidad que con Rauch. Sí, hablamos mucho sobre cuál fue el efecto del Fondo de Infraestructura. La verdad que de los mayores aciertos del gobierno de María Eugenia Vidal, esta distribución de fondos que ha generado una actividad en cuanto a la obra pública, muy, pero muy importante en todos lados, y que obviamente repercute no solo en las mejoras de infraestructura de cada ciudad, sino también en la generación de trabajo. Hoy hay en marcha en Ayacucho casi 30 obras de distinta magnitud, todas las cuales tienen 3, 4, 5, 10 empleados. Y sacando algunas, digamos, alguna obra grande que ha ganado empresas de otros lados y que por ahí han traído algunos operarios, la mayoría de las licitaciones han sido ganadas por empresas locales que han contratado mano de obra local. Esto ha sido, nos preguntaba mucho por el campo y por la reactivación y cuál era la actualidad en cada uno de los distritos, pero también charlamos de esto porque, bueno, ha sido un elemento que ha empezado a hacer notar su influencia en el mercado de trabajo. Gracias. 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 Gracias.